Y en Muy Femenino seguimos con el reto de Fausto Murillo, para quienes no estamos como muy aficionados al deporte o no lo hacemos de manera regular, estamos recuperando nuestra forma física y les cuento que ahí voy, despacito pero ahí voy, y si yo puedo, ustedes también pueden, ¿o no Fausto? Claro que sí se puede, recuerden hoy es el día número 3 del reto de abdominales, glúteos, piernas, vamos a trabajar a poner esas piernas bien tonificadas, a trabajar ese abdomen, son rutinas cortas pero muy efectivas, les van a ayudar mucho. Claro que sí, ya saben entonces, importante además de la actividad física, una buena hidratación para hacer este tipo de ejercicio, vamos a comenzar con la rutina del día de hoy. Hola amigos, estamos en el día número 3 de nuestro reto de sentadillas, aquí estoy acompañado de Lina, que se está poniendo guapa con Turbo Steps, Lina, vamos a comenzar con el calentamiento, recuerden que el calentamiento es importante antes de la rutina, eso es Lina, vamos a movernos, una, dos, muy bien, buen trabajo, vamos a hacer un poquito de flexión de cadera, levantando las rodillas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, muy bien, vamos a levantar, separar un poquito las piernas, una, y usamos los brazos, es trabajo sencillo, es trabajo, salto del payaso, pero para principiantes, vamos a hacer los 10, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, y diez, muy trabajo Lina, excelente, nuestro primer ejercicio, piernas separadas, eso es, vamos a hacer la sentadilla, y tocamos el pie, y regresamos, hacemos la sentadilla, caemos con las piernas separadas, y lo hacemos 10 veces, okey dokey, ¿cómo lo llaman ustedes chicos? vamos a hacernos 10, nos vamos, una, muy bien, dos, excelente, tres, mantenemos firme chicas y chicos, que Lina está dándole a esto bien bueno, mantente Lina, vamos a hacernos 5 más, baby va, una, sube, dos, excelente, tres, esa sentadilla, cuatro, muy bien, y cinco, vamos a movernos un poquito Lina, excelentísimo, habéis hecho un buen trabajo, excelente trabajo, ahora vamos a hacer avanzadas Lina, nos ponemos en posición, piernas un poquito a los lados, y hacemos, te devuelves, junta los pies, y atrás, vamos a hacernos 10 de estas, nos vamos, vamos, una, muy bien, dos, muy buen trabajo, mantiene, tres, excelente, va, cuatro, cinco, mantiene el movimiento, seis, siete, buen trabajo Lina, ocho, muy bien, nueve, y la ultimita, excelente, buen trabajo Lina, ¿cómo lo llaman ustedes chicas y chicos? Espero que lo estén haciendo en casa, que estén guerreando, eh, con Turbo Steps, ok Lina, lo siguiente trabajo, sentadillas, piernas un poquito separadas, bajamos, y subimos, bajamos, observa mis brazos como se mueven, ok, las rodillas nos estiran, y nos vamos a hacer 10 de estas, ok, una, dos, muy bien Lina, tres, excelente, cuatro, mantiente, cinco, seis, buen trabajo, va, siete, aprofunda esa sentadilla, ocho, muy bien, nueve, y diez, muy bien, ok Lina, vamos a trabajar en la colchoneta, nos ponemos en la posición, y vamos a hacer, con la pierna estirada, levantas, una, dos, levanta, tres, muy bien, cuatro, mirada al frente, buena posición Lina, muy bien, estira un poquito la pierna, el pie aquí, eso es, buen trabajo, vamos a hacernos 10, una, dos, tres, muy bien, cuatro, muy bien, vamos chicas, manteneos, cinco más Lina, una, dos, tres, cuatro, y cinco, muy bien, felicitaciones, descansa un poquito hacia atrás, muy bien, buen trabajo, y nos vamos a continuar, mantiente Lina, la pierna estirada, muy bien, baja, una, diez, vamos a hacernos 10 Lina, mantiente, excelente, epa, buen ritmo, una, dos, toma aire, respira, tres, cuatro, hazlo con calma, cinco, seis, siente el dolor, siete, el dolor es necesario baby, ocho, nueve, y diez, muy bien, descansa un poquito hacia atrás, excelente trabajo, nuestro último ejercicio, abdominales, nos ponemos en esta posición Lina, levantamos un poquito las piernas, y vamos a levantar un poquito, y contraemos el abdomen, y bajamos, una, dos, toma aire, tres, mantiene los brazos abiertos, cuatro, buen trabajo, cinco, epa, Lina es una experta, se nos volvió una experta Lina en estos ejercicios, mantente, una, buen trabajo, dos, tres, no jales la cabeza Lina, aprieta el abdomen, cinco más, una, dos, lleva ritmo, tres, muy bien, cuatro, y cinco, felicidades Lina, hemos terminado, hemos triunfado, vamos a estirarnos un poquito, estiramos un poquito Lina, eso es, volvemos al lado contrario, estiramos, super, muy bien, subimos, vamos a estirarnos un poquito a los lados, toma aire, volvemos, estiramos, muy bien, super, vamos a rotar un poquito el dorso, buen trabajo, cambiamos, rotamos, epale, cogemos el pie adelante, nos estiramos un poquito esas piernas para que mañana amanezcamos en forma, muy bien, juntamos y nos movemos, vamos Lina, muy bien, excelente trabajo Lina, como lo llevan ustedes chicas y chicos, espero que estén siempre positivos, que estén allí en la rutina, dándole, no rindáis, los espero mañana, okidoki, chao. Lina, muy bien, excelente trabajo Lina, muy bien, excelente trabajo,